Me daba cuenta que se hablaba que en Taquistepec se hacía mezcal, pero mucho tiempo, cuando yo era niño, nunca vi ver que destilaran mezcal. Me hablaban de lugares como el jazmín, un aguaje que se le llama el jazmín, que allí destilaba mezcal. Y entonces me nació la inquietud, me dije, no, pues algo tenemos que hacer nuevamente, no, recuperar esa parte. Entonces ahí me empecé a meter en este rollo de producir mezcal. Y obviamente va uno investigando por qué se dejó de producir mezcal. Y fueron cuestiones muy, vamos a decirlo así, medias como que qué onda, no, por qué. Entonces decían que destruían el campo. Entonces yo pensé en producir planta, producir planta y darle un proceso. Entonces, para eso es un proceso de que tenemos que producir para después hacer uso de todo esto. Mi nombre es Moisés Rafael Márquez Castillo. Y bueno, en la vida pues hemos recorrido un poquito, nos hemos dedicado un poquito a la cultura. Igual también de trasfondo y cultivar las plantas de Textepec. Y una de las cosas que ahorita estamos en un proceso de querer difundir un poco, lo que se había perdido es el mezcal ancestral que aquí se había producido, que era el tobalá, pero ahora estamos haciendo unas siembras de mezcal, perdón, de agaves criados aquí en Textepec, produciendo el mezcal. Porque se hacía un proceso muy importante que era el destilado, el machacado, que era tradicionalmente en lo que eran los troncos, machacarlo, después pasarlo a fermentar en los cueros de vaca. Y posteriormente el destilado era en las ollitas. Comúnmente algunos palenques todavía existen de esa forma. Entonces, como que le vamos arrastrando un poquito a esa forma tradicional. Y lo importante aquí es que se lleven un mezcal puro. No mezclado de nada, de otro tipo de alcohol, sino simplemente el extracto puro de lo que es el agave. Bueno, esto ya es un proceso después de haber estado en la cuna, que es el semillero. Ya se pasa a sembrar en macetado, que nosotros le llamamos así, lo metemos a bolsas. Que es un proceso que tiene que, antes de ir al campo, tiene que estar embolsado para que agarre como fuerza. Este maguecito ya más o menos en el mes de julio, tenemos que llevarlo al campo. Entonces, este, obviamente ahorita lo que hace el maguecito es, se juntan sus hojitas para esperar el agua. Cuando tiene demasiada agua, se abre, para que escurra y no se muera. Entonces, es parte de la naturaleza, que la leída que nos da la vida, es de que podemos recibir y podemos soltar. Como el tobalá, o aquí nosotros lo conocemos como el papalomé. Para nosotros es el papalomé, que tiene, en el destilado, tiene un sabor especial, como igual el espadín o el agave azul. Aquí tenemos varias variedades del espadín, que entre de esos, pues este, tenemos el agave azul. Que ahorita lo vamos a ver, y este, son variedades. De esta la tenemos que llevar al campo, que más o menos su proceso de vida para llegar a la gestación, para ya procesarlo, son nueve años, doce años. Es un proceso más o menos de ese tiempo. Son las plantas. Después vamos a cosechar las piñas. Ya las piñas, cuando ya están en su término, para llevarlas ahora sí al horno, pues ya las traemos aquí al horno. Este es el horno cónico, más o menos, que es lo que siempre se ha manejado en los tiempos ancestrales. Es que tenemos que forrarlo con piedra volcánica, o piedra de lumbre, que le decimos nosotros. Aquí, este, le metemos normalmente lo que son leña fuerte, que le llamamos nosotros, que es el teguisle, mezquite, encino. Es lo que le metemos para calentar. Entonces ya, un proceso de cinco horas, más o menos, que se esté calentando el horno. Y ya que vemos que las paredes están calientes, ya entonces le metemos una cama, ya sea de nopal, o de la misma pajilla que sale del destilado. Le metemos una cama para que no se chamusque, vamos a decirlo así, en las piezas que vamos a meter. Y ahí lo enterramos, ya después de que se llena con todas estas piezas el horno, hacemos un tiempo más o menos de cinco o seis días. Y ahí lo dejamos tapado, y ahí es la cocción. Ahí se cuece nuestro agave, que después de cocerse, tiene que ser exitoso, ¿no? Primeramente Dios, que todo salga bien. Y se hace la cocción, y de aquí sacamos ya las piezas para llevarla a otra parte, donde vamos a hacer el machacado. Entonces, va a depender mucho del tamaño de las piñas, pero más o menos está calculado para mil doscientos cincuenta kilos. Entonces, va a depender mucho de cuánto pesa la piña, porque aquí los agaves que producimos, gracias a Dios, pues han alcanzado un quilaje más o menos. Las maestras, vamos a decirlo así, las madres, alcanza como ciento ochenta kilos. Entonces, hay que partirlas por gajos, para traerlas, para maniobrarlas, y este, son pesadas, sí. Más o menos manejamos esto en quilaje. Entonces, le estoy hablando de una tonelada y cuarto, vamos a decirlo así, que lo que le metemos al hornito es pequeño. Hay, hay otros maestros que pues meten tres toneladas y tanto, ¿no? Pero nosotros esto es lo que manejamos, no manejamos más. Tenemos que ver, este, el porcentaje que trae de almidones, el azúcar, que se le llama. Entonces, este, calcula uno, este, no podemos traer un maguey que, que, que le falte, este, almidón. No, hay que dejarlo, que crezca más, que, que nos rinda, ¿no? Por eso, se le llama el capado de maguey. Nosotros normalmente horneamos maguey capado. Que es cuando le va saliendo el quiote, le volamos y este maguey, normalmente en el campo, saliendo el quiote, se muere el maguey. Nosotros lo que hacemos es cortar el quiote y esto hace que se concentren los almidones y, y, y nos dure un año más. Entonces, tenemos el potencial de azúcares. Entonces, es lo importante de, de esto, no es nada más de ir y cortar y ya, ¿no? No, sino que, que, eh, tener un poco de la sabiduría de nuestros viejos, que, mayor concentración. Obviamente, antes los animales, eh, se comían el quiotito cuando iba saliendo. Y nosotros ya lo hacemos porque sabemos que nos rinde un poquito más. Bueno, después de ese, de ese proceso, eh, nos vamos a ir aquí a la, a la que nosotros le, le decimos la, lo que es, este, la mesa donde, donde metemos, este, ya las piñas, eh, cocidas, y este, y lo que es la canoa, donde machacamos. ¡Gota, gota, 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 gotita de mezcal! ¡Gota, gota, gota, gotita de mezcal! Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero a mí me crece el pecho con este Este es el corazón de la piña Esto con el machete obviamente Tenemos que descrestar la parte de abajo Para deshojar Después de que deshojamos Lo pasamos al machacado que nosotros le decimos Que es precisamente De depositar aquí las hojas de la piña En esta canoa Que ahorita como terminamos de machacar Está todavía sucia Hay que darle una lavadita cuando se termina de machacar Y estos son los mazos que utilizamos Que tradicionalmente era así como se hace De esa manera Aquí machacamos Entonces se meten las hojas de la piña Y se machaca A brazo Entonces tienes que abrir la fibra Del maguey De la hoja del maguey Se abre Pegarle a la hoja Del maguey Para que se abra Y salgan los azúcares Sacamos la fibra Entonces Ya todo este machacado Lo pasamos a los tampos de fermentación En este caso Pues tenemos ahorita este Este es un tambo de fermentación Bueno aquí Ya esto Ya está en su punto De hecho ya estamos Destilando Pero aquí son de De fermenta Unos 20-25 días Depende de los calores que haya Pero ahí se Se mete toda la fibra Que Que se haya machacado Y aquí estarlo moviendo Unas 2-3 veces al día Para que Tenga su suficiente fermentado En este caso ya Ya está bien fermentado Ya la fibra se Se deshizo Porque ya está en su punto Esto Esto ya es Propiamente para Fermentar Adentro hay una olla de cobre En toda esta Esta capa de cemento Hay una olla de cobre Esta parte se llama Lo que es la montera Esto se le llama El turbante Y tenemos Lo que es el Serpentin Esta parte Que está aquí Adentro del agua Es el serpentin Es donde Obviamente Cuando se mete A calentar El Lo que Pasamos de ver Ahorita al fermento Lo metemos A cocinar Entonces Obviamente Lo que se eleva Primero es el alcohol Entonces ya pasa Y tiene que enfiarse Para hacer El Enfiado Precisamente Para eso es El serpentin Ya baja Lo que es El mezcal Nosotros lo conocemos Como mezcal Podría decirse Es alcohol Obviamente Es alcohol Pero es un alcohol Especial No es No es cualquier cosa Ahorita Esto es Agua Que es para el enfriado Esta agua Enfría Para que Propiamente Se condense Se condensa Y ya sale Lo que es El mezcal O lo que es El alcohol Vamos a decirlo así Como esto Ya empezó Un rato De De haber empezado A Hacer la condensación Ya lleva Un buen rato Ya podemos Tener Un poco De muestra De alcohol Entonces lo que hacemos Ahorita Es irle atizando Poco a poco Meterle un leñito Para que la lumbre No sea tan fuerte Porque tiene que ser Muy mínimo Lo que Lo que tiene que salir Entonces ahorita Si Si checamos Aquí este El boquete De lo que es El La salida del alcohol Son gotitas Ahí está Ahí lo puedes ver Son las gotitas De Del alcohol Que está saliendo Y eso es lo que Lo que Colectamos En En el garrafo Está un poco Elevado Pero Eso es Gota a gota Que tenemos que Sacar el destilado Más o menos Este Esto Empezó Más o menos A las 5 de la mañana Ahorita se pasa Toda la noche Porque Tiene que estar En gota En gota Y mañana A las Aproximadamente A las 10 de la mañana Ya Dejamos que se enfríe Y volver a Este Un descanso Para que se enfríe Sacar Ya lo Lo que Ya Fermento Ya este Destiló Y volver a Cargar Son unos Procesos Larguitos Pero Esa Satisfacción De hacer Estar Tanto llorar Tanto tomar Tanto llorar Tanto tomar Tanto llorar Tanto tomar Gota a gota Gota a gota Gotita de mezcal Gota a gota Gota a gota Gotita de mezcal 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 Ya después de que está aquí en la garrafa, obviamente son alcoholes que sale punta, medio y cola. Entonces lo que tenemos que hacer es mediarlo y mantenerlo. Normalmente yo vendo un producto en 45 grados, no lo eleo. Pero hay muchos que prefieren el mezcal, que dicen ellos perlea. El perleado es que se le hacen burbujitas al recipiente cuando te lo sirve. Pero yo lo he checado y resulta que es un mezcal elevado a 50 grados más. Entonces mucha gente no lo tomó porque es un poquito más agresivo. La punta, el medio y la cola. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso donde lo vamos a meter en los 45 grados. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es propiamente meterle a un nivel donde esté agradable. Entonces lo que tenemos que hacer es meterle a la punta con la cola para que agarre su grado. Entonces nosotros decimos calibrar, calibramos la bebida. Desde que hacían antes aguardiente aquí en TX, me hablaban de esto que decían. Nada es que tiene unas arenitas, dicen abajo. Y son estos granitos que tiene abajo. Dicen que nada, tiene unas arenas, unas semillitas, decían. Pero no es este, es el material que tiene para graduar el alcohol. Entonces tiene una sensibilidad que, obviamente antes debió haber sido muy caro este aparato. Pero ahora pues se consigue, se consigue más fácil. Lo vamos etiquetando cuando sale de la, de lo que es este, la destilada. Vemos que este tiene 63 grados. Está alto. Entonces lo que vamos a hacer, es que este lo vamos a graduar. Vamos a hacer un vaciado. A este recipiente. Y le vamos a meter, este que tiene 25 grados. Tiene 25 grados. Entonces esto le vamos a meter, a esta. Consideramos que ya, llegó a su, nivel. Bueno vamos a, a ponerle, el, el cómetro. Y nos va a decir que es grave. Se me fue y no lo puedo olvidar. Su recuerdo, a veces me puso. Se me mata, pero soy hembra y me tengo que aguantar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Que sirvan las otras copitas de mezcal. Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar. Ya, ya. Que sirvan las copitas de mezcal. Que sirvan las copitas de mezcal. Que sirvan las copitas de mezcal. Gracias.